En el marco de la conmemoración del inicio y consumación de la independencia de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva a cabo un ciclo virtual de charlas y conferencias del 13 al 21 de septiembre de este año. En uno de estos eventos, los especialistas determinaron que la ciudad de Colima estuvo rodeada de murallas durante la guerra de independencia. Nunca habíamos pensado que Colima estuviera amorellada. Hemos visto imágenes ya que nos presenta la compañera investigadora del Centro INAH, Irma López Rasgado, quien nos ha dicho hay esto, hay lo otro. Y esas imágenes que son dibujadas de alguna manera por Gabriela, Afganá, y que nos da una idea de que, bueno, de alguna manera habría que protegerse. No son como las murallas de Velacruz o de Campeche o de otras fortalezas, pero tienen un papel, creo yo, importante en su momento. La creatividad, es decir, hacerlo de la manera en que se podía hacerlo en ese tiempo, con los recursos que se tenían, pues la verdad es algo que no sabíamos. Yo no sabía que Colima había estado rodeada. La doctora en arquitectura, Gabriela Abdalá Vásquez, quien además es maestra del Instituto Tecnológico de Colima, informó que en los archivos existe mucha información sobre las murallas de la ciudad, en aquel entonces, la Villa de Colima. Una de las primeras menciones que yo encontré en mi búsqueda en los archivos fue en el Acta de Cabildo del 15 de mayo de 1811, es decir, pocos meses después de iniciado el levantamiento. Hay una cita que me voy a permitir leer, que dice, prevenirse a defender la villa por si los enemigos vuelven a acercarse, resguardar el centro de la villa y los puntos principales y hacer rondas de vigilancia. En su cartilla histórica de Colima, Ignacio Vizcarra corrobora la anterior cita, mencionando, ahí comenzó la batalla, haciendo luego su retirada para replegarse dentro de la plaza, defendida como se hallaba por fuertes murallas, desde las cuales hacían fuego sobre los realistas. En el sismo del 31 de mayo de 1818, la mayoría de las murallas de la ciudad de Colima quedaron destruidas y para el año 1860 prácticamente ya no existían. En este ciclo de conferencias virtuales, la doctora en Ciencias Sociales, Blanca Gutiérrez Grageda, habló sobre la guerra de las vírgenes y el asandarte que utilizó Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. En este periodo va a haber, además de una terrible guerra armada, violenta, de muerte, de sangre, de incendios, de pueblos, de masacres, va a haber también una guerra de símbolos. Vamos a hablar un poco de esta cuestión y vamos a ver cómo dos grandes símbolos, el símbolo religioso de la Virgen de los Remedios que fue enarbolada por los defensores de la monarquía española, los intereses de la corona española, las élites novohispanas y la guadalupana que fue enarbolada por los insurgentes. Sabemos que fue en Alto Tonírico, en Guanajuato, donde Miguel Hidalgo va a enarbolar el lienzo de la guadalupana, así lo dicen varios testimonios, y va a proclamar, ¡Viva América! ¡Muera el marco gobierno! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! Prácticamente todo el siglo XIX, esta guerra de imágenes y de símbolos se tradujo en una lucha entre liberales y conservadores. Estas charlas virtuales del Centro Iná Colima continuarán hasta el 21 de septiembre. Noticias 12.1, Marcos Rivera.